Contra el paramilitarismo, se llama Colombia, señores. Si tengo un problema gravísimo en la frontera norte, ¿cómo quisiera que ese problema esté del otro lado? ¿Quién quiere estar al lado de la FARC, de una guerra civil que dura 50 años? ¿Quién puede ser tan insensato? Nos cuesta 11.000 hombres en la frontera norte, con más de 100 millones de dólares anuales en costo financiero, y ni hablar del costo de vida y la inseguridad, cuando en época de paz necesitaríamos tan solo 3.000 hombres para cuidar esa frontera. En buena hora, si se puede solucionar este problema. Es más, ya que el presidente Uribe ha hablado de la necesidad involucrada con una internacional maravilloso, formemos en este momento una fuerza internacional de paz que del lado de la frontera colombiana vaya a controlar la frontera que el presidente Uribe no sabe, no puede controlar, señores. Pero ya basta de falacias. Aquí el culpable de esto no es Ecuador, no es Venezuela, no es Brasil, no es Perú, no somos los vecinos de Colombia, es Colombia y las políticas del gobierno de Uribe, las cuales son decisiones soberanas, pero están recayendo sobre nosotros esas políticas militaristas. En consecuencia, vamos, una fuerza de paz en la frontera sur de Colombia para evitar todos estos problemas, y Ecuador se los agradecería inmensamente, porque un conflicto que no es nuestro, nos cuesta millones de dólares, nos cuesta sangre, nos cuesta miseria, señores. Pero el responsable principal, no se deje engañar, así como se hace un llamado a la comunidad internacional a que luche contra el terrorismo, contra estos, ¿cómo es que le llaman? Tenebrosos, terroristas. Yo le hago llamado Colombia, sepa cuidar sus fronteras. Cada vez que dice que se infiltró una guerrilla de la FARC, está reconociendo que salieron de Colombia esas guerrillas de la FARC. ¿Dónde están sus soldados? ¿Dónde está la seguridad? O sea, cada vez que dice que hay un jefe guerrillero como Raúl Reyes en un país como Ecuador, y maliciosamente quiere vincularnos con él. ¿Cuántos jefes guerrilleros siguen actuando impunemente en Colombia? Y usted no lo ha podido controlar, señor Uribe. Entonces, el primero que tiene que actuar para la estabilidad de la región se llama Colombia. No venga con falacias, no venga con cinismos. No son sus vecinos los culpables de su problema. Es usted mismo, es Colombia, y nosotros somos víctimas, no victimarios en ese conflicto. Finalmente, sí pido, por favor, por respeto al pueblo ecuatoriano, se lo dije, su insolencia está haciendo más daño a la dignidad del pueblo ecuatoriano que sus bombas asesinas. Ya déjese tantas falacias, déjese tratar de justificar los injustificables, y reconozca abiertamente que no tenía ningún derecho para agredir al Ecuador, que ha estado mintiendo en lo que ha dicho. Comprometase a no agredir nunca más a un país hermano y ya desmonte todas esas falacias sobre la FARC, que ni usted mismo se las cree, señor Uribe. El presidente ecuatoriano lo vio... Gracias. 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 Gracias.